Un canario profesional jamás pierde la calma. ¡Muérdeme un poquito más! ¡Muérdeme un poquito más! Sabe tener el pico cerrado. Amigo, cuento para las cosas yo, no es sino que diga, rana, que yo estoy para saltar cualquier cosa a la orden. Y lo más importante, siempre mantiene su elegancia. Llega a pensar que este era uno de sus pares en los que no. Hombre con hombre, mujer con mujer. Gracias, cariño. Los Canarios se acerca al final. De lunes a viernes, después de Yo Me Llamo. Caracol Televisión.